Sí, la verdad que venimos trabajando fuertemente en lo que va a ser el desfile del éxodo jujeño en la avenida de los estudiantes en la Ciudad Cultural, porque tenemos previsto de que estemos rondando los 3.000 gauchos el día 23 de agosto, entre centros, fortines, agrupaciones que nuclea la Federación Gaucha Jujeña en las cuatro regiones de la provincia, y también gente de la vecina provincia de Salta, que ya han confirmado la visita también como todos los años, y esperando a todos, coordinando también con el municipio, con provincia, porque si bien estamos acostumbrados a desfilar en lo que era la avenida forestal, este año se ha decidido que en la Ciudad Cultural se va a hacer el desfile, y por ende, como todo nuevo escenario, también se plantean esas inquietudes. Hablando de la logística, ¿favorece o no? ¿Tiene ventajas o no? Mira, tiene ventaja para la gente que viene del norte, que en su mayoría la gente de Guerrero, de Yala, Los Nogales, de acá también de la parte de la zona de Chigra, Corral de Piedra, pero no para la gente que viene de Palpalá, de Los Aliso, del Carmen, pero bueno, eso pasa también cuando se hacen el desfile en la avenida forestal, que para la gente de este sector le queda contramano o doble viaje, pero bueno, la idea es acomodarse, ¿no? Porque si bien sabemos que el 23 de agosto es para reivindicar la figura del gaucho jujeño guerrero de la independencia, ¿quién tuvo toda esa trascendencia, no? Entonces vamos a hacer el esfuerzo para volver a estar poniendo ese broche de oro a este 23 de agosto. Bueno, lo decías, es muy simbólico el desfile de gaucho por todo lo que significó y toda la proeza de los gauchos de antaño para poder tener hoy una Argentina independiente. Tal cual, lo reconocen los historiadores, el gobierno local y nosotros también desde la Federación Gaucho de Jujeña queremos darles importancia a ese valor, es por eso que estamos trabajando con las 83 instituciones que van a desfilar y la gente que también se sume, ¿no? Porque volvemos a insistir, somos custodios de esta tierra, se dice que Jujuy nació la patria, que fue el gaucho, el guerrero de la independencia, entonces poner todo ese heroísmo que hizo el pueblo en aquella época de manifiesto a lo que va a ser el exodo Jujeña.